La Alcarria ha recibido una placa de reconocimiento como mejor tapa de 2015. Junto con este restaurante, el segundo premio ha sido para la cafetería Marbella, con su solomillo ibérico con salsa de cereza. El tercer premio ha sido para el restaurante Barcentro, con la tapa denominada Rol de la Casa. La iniciativa se desarrolló del 14 al 17 de mayo y está organizada por el Ayuntamiento y una conocida marca de bebidas, con la intención de impulsar la actividad hostelera de la ciudad y dar a conocer su oferta gastronómica, tal y como resaltaba el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, el día de la presentación de esta Ruta de la Tapa en su séptima edición. Una gran participación por parte de los vecinos y de las vecinas en el recorrido, en este caso de los hosteleros que se presentan a este tipo de actividad. Este año son 42, en este caso, por lo tanto ha cogido ya un peso y una estabilidad importante el proyecto. Por el módico precio de dos euros se ha podido degustar elaboradas tapas donde se ha mezclado la tradición de la cocina fuenlabreña con la innovación.